Para el periodo 2021-2022 se espera que por la frontera sur de nuestro país, Panamá, ingresen de 8.000 a 10.000 indígenas para las cosechas de café. Precisamente el país se convirtió en referente internacional debido a los acuerdos binacionales que logró establecer tanto con Nicaragua como con Panamá para el ingreso regulado de mano de obra migrante para cosechas agrícolas. Se trata de un proceso que permite al país mantener activos los procesos agropecuarios, agroindustriales y agroexportadores, apoyándose con mano de obra migrante para el proceso de recolección de las cosechas, en un modelo que permite el ingreso y egreso del trabajador, asegurándole derechos de salud, laborales y migratorios durante el ciclo de las cosechas. Por estas razones, el país recibió recientemente alegaciones de México, República Dominicana, Honduras, El Salvador y Guatemala, con el fin de conocer y poder replicar en sus países los protocolos y regularización de trabajadores migrantes temporales. Delegaciones de cinco países han venido a conocer el proceso de incorporación de la mano de obra migrante tanto de Panamá como de Nicaragua. Es un honor para Costa Rica convertirnos en un referente internacional de un proceso de migración que ha sido exitoso, eficiente y que se quiere replicar en otras partes del mundo. Los participantes en este proceso consideran importante el trabajo que se está haciendo. Bueno, mi trabajo aquí es, digamos, contra nuestra raza, no, de verdad, más que nada, digamos, algunos que vienen de comarca, algunos que no saben, no entienden el idioma español, no, no, algunos si lo entienden, algunos no, algunos pueden hablarlo, pero no, no lo entienden, muchas cosas, algunos no saben ni leer, ni escribir, algunos que no saben completamente hablar español, no saben. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Lo que estamos aquí trabajando es facilitarle a la gente de migración tica, tanto como panameña, la, digamos, la comunicación entre la raza noven y la raza latina, que son ellos que, digamos, no tienen, no tienen ese idioma que, digamos, que nosotros especialmente usamos a la hora de conversar entre la misma raza de nosotros. Ahí entramos en la cultura, respetando siempre a la raza, verdad, que todos somos iguales, sea la raza noven, sea la raza lo que sea, que todos somos iguales y respetamos cada, cada punto de cada persona. En realidad este proceso es un proceso de alto impacto a la producción del agro aquí en Costa Rica, verdad, porque al fin y al cabo esta mano de obra en los campos que correspondan es el que ayuda a cumplir los objetivos de la producción. Una finca, indiferentemente de qué producción sea, requiere la mano de obra para poder llevar a cabo con éxito sus objetivos. Entonces, la migración, este proceso es altamente positivo e impacta realmente de una forma muy buena la actividad. Como parte del proceso se trabaja con las denominadas casas de la alegría. Bueno, es un factor primordial teniendo en cuenta que los niños reciben atención en salud, reciben educación y reciben, pues, nutrición, puesto que reciben las tres comidas diarias, y todo esto bajo un contexto intercultural, para que sus padres estén laburando en las fincas. Cuando ellos vienen del país vecino, pues, tienen también una revisión sanitaria por parte del Ministerio de Salud de Panamá, en este caso, que es donde estamos, y a ellos se les continúa dando atención en salud del lado tico, que nos va a permitir no entrar en gastros excesivos, en la seguridad social nuestra, y va a permitir evitar los brotes y detectar posibles casos a tiempo para no tener grandes cadenas de transmisión o para incurrir en brotes de COVID, en este caso, de otras enfermedades. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, desde el año anterior, cuando se declaró la pandemia por COVID-19, ha venido trabajando de forma coordinada con otras instituciones del gobierno y organismos internacionales para establecer protocolos migratorios y de salud para el ingreso temporal de trabajadores migrantes para recolección de cosechas agrícolas, como, por ejemplo, el café.